Cada pescador es un hombre de corazón grande, un tejedor de esperanza en el océano inmensio. Porque las mareas le rinden su ayuda y calladamente los invitan a navegar en la calmada de la aurora. Maletín de relatos pacíficos, Alba y Ben de las mareas, un relato de Marcela Cuero Rodríguez. De conversa en conversa se dice y se cuenta que la luna amorosa es quien las trae y las lleva de vuelta. Todos los hombres y las mujeres ribereñas las respetan porque las mareas le rinden su ayuda y calladamente los invitan a navegar en la calmada de la aurora, en el fresco crepúsculo y en la romántica y estrellada noche. Sube el agua y baja el agua, siempre en su eterno pasar, al ritmo de la marea, al son de bombo y guasado. Hablando de las mareas, me contaba mi tía Bruna, que las produce la luna con un extraño poder, que es que influye también en el corte de la palma, en la siembra de la caña, en la tala de madera. Y por su fuerza certera, sube el agua y baja el agua. Cuando bajan las mareas, quedan secos los esteros, aparecen los tasqueros, los cangrejos, el piacuil, cruza torpe un alguacil, que está preso en el barrial, mientras el alcarabán lanza al viento su tañido, y el agua, un adiós dormido, siempre en su eterno pasar. Es el mangle centenario, el alma del litoral, allí vamos a sacar piangua, zangara, ostión, chorga fresca, caracol, cangrejo azul con almejas, mientras sus garras entrena un tigrillo en el manglar, y todo viene y se va al ritmo de la marea. En noches de luna llena, en las fiestas de mi pueblo, despertamos con el trueno del trabuco o el cuetón, un traguito de arrechón, nunca nos puede faltar, un caldo de munchillá, una porción de encocao, para bailar currulao al son de bombo y guasado. Cada pescador es un hombre de corazón grande, un tejedor de esperanza en el océano inmenso, ilumina la oscuridad de la noche justo antes de que el alba se pronuncie, no teme ser quemado por el sol, ni siquiera en los días más calurosos. Muy temprano, Domitilo sale de su casa al mar, llevando redes de pesca y tabaco para mascar. Sin importar marejada, atraviesa los manglares, recorriendo los lugares que jugó cuando niño, al trompo o al zumbambico, pescador de gran estilo, buen hijo, padre y amigo, con lluvia o con tronazón, bien temprano, Domitilo. Al principio de su marcha, paisaje verde y azul, recorriendo al mar del sur, algo hondo y ligero, peces y pájaros ciegos aparecen en su andar, recorriendo aquel lugar, una cárcel infinita, de pesca la flor del día, sale de su casa al mar. La intensa fuerza del agua, empujando la canoa, colabora con la boga, que muy cansado se siente, de embarcar tantos peces, luego prende su yesca, para que el frío desaparezca, metido en la resaca, amontonando lo que saca, llevando redes de pesca. Al golpe de la marea, en noche de luna llena, Domitilo va con ella, por las olas cabalgando, y su corazón vibrando, queriéndose acercar, a su casa y descansar, pronto llega, se arrancha, encuentra a su muchacha, y tabaco pa' mascar. Como cada mañana, el sol lanza sus rayos desde el horizonte, iluminando todo. La luz se escurre tímidamente, por endijas y grietas, y del fango de la orilla, comienza a salir una nubecilla, danzarina de vapor. Es el aviso a las mujeres, de que la hora del oficio llegó. Al pronunciarse al alba, y con la marea baja, se embarcan las concheras, con mi tía Bruna Vieja. Estando baja las mareas, en su canoa de tangaré, tía Bruna va a recoger, en los bajos ricas chorgas, acompañada de Olga, y su sobrina Rosalba, quien muy bien se percataba, de aquel momento propicio, para hacer ese su oficio, al pronunciarse al alba. Cuando llegan a los bajos, sacan chorgas a montón, ya sea con lluvia o sol, mujeres de gran valor, trabajan con gran dolor, hablando en voz susurrada, dicen vender sin rebaja, ellas mismas se animan, arrimándose a la orilla, y con la marea baja. Los viajes son agradables, pues conversan y conversan, contando sus experiencias, tía Bruna, una vieja dura, ni siquiera tiene arrugas, y en sus años de chorguera, el mar le ha entregado a ella, un mosaico de alimentos, con canaletes y asientos, se embarcan las concheras, el potrillo va repleto, lo cargaron demasiado, mucho molusco echaron, una ola vino muy fuerte, queriendo tapar su frente, les cayó agua en la oreja, y asustadas todas ellas, achicaban y bogaban, y después hasta rezaban, con mi tía Bruna vieja. El movimiento es el ritmo de la vida, que coordina y regula la naturaleza, la tierra, el aire, el sol, los latidos del corazón, que son del hombre el motor, allí se lee la energía del hombre negro del trope, cuando la región va entonando sus cantos, berejú, patacoré, y bambuco viejo. Bien le suena ese bambuco, cuando el cununo resuena, y pa' no perderle encanto, ellas mueven sus caderas. La marea sube y baja, en un sonoro cantar, la decide acompañar, la melodiosa marimba, siempre la eterna amiga, del bombo y del cununo, después de tomarse uno, un buen traguito de biche, domitilo bailando dice, bien le suena ese bambuco. Ese ir y ese venir, es de las aguas un ritual, la luna interfiere más, pues la marimba lo sabe, por eso canta su salvo, al golpe de la marea, y para ser más certera, el jolgorio se ha prendido, parejos bailan junticos, cuando el cununo resuena. Como siempre en la mañana, el sol lanza sus rayos, y todos enguallabados, que les duele la cabeza, que se consiga cerveza, o más bien un buen caldo, de pescado con cilantro, que le echen cimarrón, y que busquen camarón, pa' que no pierda el encanto. Cuando sube la marea, y es noche de pleamar, la rechera de bailar, pone a domitilo saboroso, él va y guarda su chinchorro, después coge una pareja, y bien duro si la aprieta, con ese canto sonoro, y al ritmo de un solo tono, ellas mueven sus caderas. En la algarabía instrumental, se expresa a vigor, el hombre compañero, salta y salta, invitando a la pareja, que salga al ruedo a bailar, muy cerquita, el uno del otro, en dos hileras que avanza, todo el pacífico goza, los bailes e instrumentos, de este bello litoral, se mueven y suenan todos, la marea da el compás. Bombo hembra, bombo macho, se acompañan al sonar, mi abuelo sabe tocar, el sabroso currulao, también hasta lo ha bailao, pero fue solo un momento, por eso yo hoy les comento, lo que uno puede hacer, cuando decide conocer, los bailes e instrumentos. El currulao es el rey, en Buenaventura y Guapi, también lo bailan en Napi, Chico Pérez y San Cipriano, el hombre zapalateando, empieza a coquetear, pa' poder enamorar, a una hermosa dama, utiliza las mañas, de este bello litoral. Hablado ya de la juga, yo me voy para Tumaco, a comerme un encocado, para moverme mejor, cuando repica el tambor, moviéndome como un toro, con ese canto sonoro, pues nadie se queda quieto, parejas e instrumentos, se mueven y suenan todos. Un boom de escucho sonar, dijo claro mi tía Bruna, en una noche de luna, el pañuelo hay que mover, si le provoca también, un canto puede entonar, moviendo usted Guasá, con un pasito elegante, para atrás y pa' adelante, la marea da el compás. En un silencio terrible, podía escucharse el remolino, del viento enredado en las olas, los pescadores entienden la expresión, y en un coro de aleteo, emprenden la huida, vogando en todas las direcciones, invocando santos, y entonando rezos, para llegar a sus casas de nuevo. En su casa marinera, los pescadores se van, comparten las historias, que luego han de narrar. Estático él contempla, lo profundo que es el mar, cuando sale a pescar, va llevando en su canoa, vela abierta en la proa, de manera muy ligera, con el viento se menea, y este hombre moreno, ha embarcado el remo, en su casa marinera. Con fuerza de voluntad, la tristeza el ahoga, en la furia de las olas, con sudorosa sonrisa, el cuerpo le huele a brisa, adueñándose del mar, cuando empieza a bajar, la marea en media luna, con frío o con hambruna, los pescadores se van. Es el mar quien apisiona, la infinita inmensidad, pues muy extendido está, por el norte y por el sur, un largo camino azul, que guardan en su memoria, porque la niña Victoria, es quien siempre les pregunta, y como a ellos les gusta, comparten las historias. Estando el agua alta, el pescado no abunda, después se viene la lluvia, el bracero se apagó, que el chinchorro se dañó, en las afueras del mar, sin nadita que mascar, estos hombres pescadores, lo que traen son dolores, que luego han de narrar. No cabe más que esperar, y confiar en el día siguiente, así pasa la vida, pendiendo de un hilo, entre batallas cotidianas, que marchitan la fe, se espera el sol, que vendrá por la nube gris de la noche, que se llena de sombra, tras la derrota del agua, no cabe más que hacerse, al pie de una botella de biche, y al ritmo de la marimba, llorar sus muertes. Está el trópico costero, muy bajo el nivel del mar, cuando llega Puja Grande, los pueblos se inundarán. El cuerpo empieza a sudar, pues limita con el sol, quien da un tremendo calor, cuando estamos en verano, la quiebra viene temprano, y se secan los esteros, un desfile de cangrejos, muy desesperados se ven, bien caliente y sin llover, está el trópico costero. En este pequeño pueblo, se presentan muchos males, se mueren los animales, por sequía o inundación, si a la gente le va mejor, no me quiero imaginar, lo que pasa en el manglar, y en invierno en los esteros, está el pueblo costero, muy bajo el nivel del mar. La costa novia del viento, y amiga de sol y luna, testiga es de la puja, que abraza a los caceríos, las calles se vuelven ríos, a muchos les da calambre, no se asuste, no se alarme, en mi calma, en mi pensar, bien inútil es luchar, cuando llega Puja Grande. Firmes paredes de bareque, hacen protesta pacífica, la ocasión lo amerita, y cuenta mi tío Simón, que se moja hasta el Cogón, y a este paso que van, las aguas del litoral, con su bajar y subir, si sigue aumentando así, los pueblos se inundarán. Barajo la pendejada, compañero pescador, hombre mediterráneo, hombre de gran valor, conocedor de aguas salobres y azuladas, de las mareas fluyentes, de las que la luna es brúgula, pescador de sueños y alimentos, que luego vende para quedarse sin ninguno, Barajo la pendejada, compañero pescador. Hay pescadores muy bobos, siempre venden lo mejor, a su familia le dan, canchimala y bocón. Pescadores azuerdados, cogen pargo, camarón, bagre, corvina, bocón, tiburón y canchimala, después hace cosa mala, se enfurece como un lobo, si la mujer busca el modo, de comerse el camarón, él no acepta esa opinión, hay pescadores muy bobos. Póngase a considerar el trabajo que se pasa, cuando se sale de casa a las afueras del mar, y tiene que madrugar con canalete o motor, a veces con ventarrón, el pescado que ha cogido, lo lleva al cuarto frío, siempre vende lo mejor. La mujer también se cansa, cuando él llega de pescar, destripar y destripar, es lo que a ella le toca, y se vuelve una loca, con este tremendo afán, porque quiere terminar, la mujer ya tiene sueño, y los peces más pequeños, a su familia le dan. Queriendo tener dinero, para comprar motosierra, y poder cortar madera, construirse una casa, para vivir con la madre. Después se engendra un varón, se sentirá mucho mejor, su compañero ha de ser, quien también viene a comer, canchimala y bocón. Los manglares han visto al mar soberbio, descrestarse sobre el fortín, de sus raíces rudas, y caer de obligados, ante su bravura, frente a la calma, de los alcatraces. Han oído lamentos y maldiciones, que grabadas han quedado en el lodo, también han visto, al sol morir en los recodos. En un bonito danzar, los vientos lo acobijan, pues de todo aquel lugar, el manglar es el vigía. Del viento es testigo, y vigilante es del mar, hablándole del manglar, de yodo y sal siempre ebrio, vecino es de los esteros, que ven el agua pasar, con el subir y el bajar, de las hermosas mareas, seres vivos se pasean, en un bonito danzar. En las noches estrelladas, la luna medio se asoma, imagínenselo ahora, navegando en menguante, en una canoa grande, la pilota es quien la guía, hasta llegar a la orilla, Domitilo va abogando, y su camino marcando, los vientos lo acobijan. El remo se hace esperanza, cuando hay tormenta en el mar, los negros dejan de pescar, recogen su mallador, con espíritu remador, esquivando vendaval, con la marea se van, entonan cantares, los dichos y refranes, pues de todo aquel lugar. Le pregunta al hondomar, negro, ¿qué te ha pasado? Hoy has venido callado, si te duele el corazón, olvida y se acabó, es solo una tontería, en voz bajita decía, de su roto corazón, en más de una ocasión, el manglar es el vigía. En un movimiento vertical y horizontal, las aguas son arrastradas, por la amorosa luna, un vaivén, un subir y un bajar, un ir y un venir, las podría definir. Los mareños la disfrutan, porque comprenden, que ese es un juego. Las mareas melifican, los manglares y esteros, y a los hombres les traen, su sustento. Son las aguas y la luna, en un juguetón romance, van y vienen muy juntas, quisiera a usted contarle. Sube, sube la marea, arropando los manglares, que desnudos han de quedarse, cuando el agua baja lenta, y al pasar la tormenta, las mujeres una a una, sin renegar ninguna, se preguntan las comadres, si las que van a guiarles, son las aguas y la luna. En cabeza de agua, señores, se mete el mar a mi casa, se desplazan las cucarachas, salen culebras y sapos, yo cojo un gran garabato, cuando de su escondite salen, en las noches de menguante, les tiro las pilas del radio, también pepitas y ajo, en un juguetón romance. Si está en cuatro de quiebra, las aguas bajas están, para encontrar el manglar, solito para las mujeres, quienes llevan sus enseres, entre ellas las chalupas, y naditas les preocupa, enredadas en el lodo, encontrando así el modo, van y vienen todas juntas. Pleamar y Bajamar, muy grandes y muy pequeñas, en las historias de abuela, uno escuchó decir, que nunca llegó a sufrir, por piangua para los tamales, sacaban de los raizales, todo lo que querían, eso les daba alegría, quisiera a usted contarle. Alba y Bén de las Mareas, es parte de una serie de historias, contadas por narradores afrocolombianos, para hablar de los bosques, y su gente desde la literatura, y para mostrar las formas, que tienen de relacionarse con la selva, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fondo Acción, Instituto Caro y Cuervo, narrado por Alicia Castillo, y Giuseppe Ramírez, una historia de Marcela Cuero Rodríguez.